¡Noticia de última hora! El duro del Consejo Nacional Electoral acaba de cambiar la fecha para las elecciones. En las elecciones del 17 de octubre. En las elecciones del 17 de octubre. O sea, domingo, que ya no votaremos un día domingo, sino... El 17 de octubre. ¿Cómo? Como lo escucharon, todo se pasará para el jueves 17 de octubre. Perdóname, hay un problema. Uf, qué bueno, dominguito, porque si no serían ocho meses más de campaña. Ese es un problema que lo estamos superando. O sea, domingo, ¿qué mismo? ¿Votamos o no el domingo? Difícil, ya es imposible. Uy, qué confusión. ¿Se cambia la fecha o no? Eso es falso. Ay, pero si usted lo dijo. No tiene ningún sustento técnico ni científico. Ay, domingo, ¿en qué planeta vive? Cinco planetas del país. Ah, o sea que esto de la fecha se trata de una pequeña confusión. Perdóname. Gracias, carajito. Gracias, pregó. Gracias. No, en corto. Uy, dominguito, muy tarde. En corto estamos atentis a todo. Así que acostúmbrate. Aleboada, en corto. Antes de la fecha se trata de la fecha